¿Qué tal? Hoy conversamos con mamá y con su hijo. María Galeana y Juan Echanove son los protagonistas de la obra de teatro Conversaciones con Mamá, que pueden ver en el Teatro Arriaga de Bilbao hasta el próximo domingo. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenidos. Bueno, ¿qué tal las funciones de Bilbao? Muy bien, maravilloso, hombre. Estamos un poquito tocaditos porque venimos de una gira larga y andamos ahí renqueando un poco, que si catarros, que si dolores, nos duele todo y eso, pero la verdad que llegas a la Arriaga por la tarde, levantas el telón y se te quitan todos los males. Sí, eso es lo bueno del teatro, ¿no? Que en cuanto sube el telón parece que se te olvida todo, menos el guión. Sí, es verdad que todos tenemos experiencias en este sentido, pero cuando estás haciendo teatro muy mal, muy mal, muy mal, tienes que estar para suspender. A lo mejor estás como con fiebre y tal y de repente llegas ahí, levantas el telón y te vienes arriba porque, no sé, es algo que te llena de vida y te llena de fuerza, de vitalidad. El teatro es buenísimo. Incluso yo se lo recomiendo a la gente para que lo vean, pero hacerlo ya es una pasada porque es, yo qué sé, es muchísimo más vigorizante que jugar al tenis, yo qué sé, es maravilloso. Yo creo que cualquier otro trabajo se pide la baja más pronto. En el teatro es muy difícil, es muy difícil dejar de hacerlo, aunque te encuentres como yo estoy ahora, que estoy con un catarro enorme porque me he encontrado en Bilbao con una temperatura más propia de mi tierra que Sevilla que de aquí, y la humedad sobre todo. Entonces, bueno, pues me ha catarrado. Pero ni se me pasa por la cabeza no hacer la función. Ya me procuraré medios de pastillas para lactos, de, bueno, jarabe, de tal, de estar, por ejemplo, hoy todo el día callada a partir de ahora, cuando ya me vaya al hotel, para poder hacer la función bien. Porque, claro, bueno, esta es una obra bien rodada, ¿eh? Lleváis desde el miércoles aquí en Bilbao, miércoles, ayer jueves función número 300. Sí, a 300. Nada más no lo sabíamos, pero María me dijo, cuando estábamos haciendo la rueda de prensa en La Riega, me dijo, me gustaría saber exactamente el número de funciones que tenemos. Que me lo lleva diciendo siempre, yo soy muy poco partidario de contar las funciones, porque te entran ansiedades, de repente ves números, los números te pueden agobiar un poco. Pero ella me dijo, ¿qué? Quiero saberlo, quiero saberlo. Yo soy muy curiosa. Me pedí el número de funciones y me dijeron, hacéis la número 300 el jueves en Bilbao. Y digo, hombre, se lo dije y le hice una lixión, ¡ay, qué bien, la 300, la 300! Y si es verdad, en un año y poco más, porque empezamos el 5 de abril, 300 funciones con una temporada de Madrid de tres meses, tres meses y pico, pues son muchos, muchos viajes, muchas funciones, muchos públicos, muchos teatros distintos y muchas experiencias vividas, fundamentalmente es lo que tiene que ser. O sea, que ahora, en estos días, pues parece un poco incluso inaudito, porque lo es, realmente tantas funciones, pero esto es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Viajar, viajar y levantar telones y bajar telones. Pero después de 300 actuaciones con el mismo guión, ¿una no se aburre de decirlo? No, no, no. ¿O cada vez lo quieres más? No, no, hay matices, muchísimos. Yo, incluso, por lo menos por lo que respecta a mi personaje, descubro cosas constantemente, constantemente, cada día. De pronto hay cosas que yo sé que Juan me las ha indicado y me las ha dicho, y me ha dicho, por ejemplo, tienes miedo de decir tal cosa o tal, y yo he intentado hacerlo como él me lo ha dicho. Pero ha habido un momento en que digo, ah, esto es lo que quería Juan, y lo voy descubriendo, ¿sabes? Y fíjate, son 300, pero a mí no me resulta, hasta ahora no me ha resultado ninguna función igual que la otra. Unas mucho más malas, por supuesto, y otras mucho más buenas. Y como dice Juan, tenemos que hacer caviar, caviar. Bueno, eso es muy difícil. Y teatro de verdad, ¿no? Eso es muy bien. Nosotros lo hacemos de verdad, pero hay cosas ya súper, súper... No, sí, es decir, no hay que hacer del resultado del trabajo, no hay que hacer una tortura. No. Pero el objetivo nuestro es muy claro, y nuestra actitud tiene que ser muy definida. Tenemos que ir a lo mejor. O sea, es decir, no podemos flaquear en ninguna de las representaciones, porque los públicos que vienen, vienen a verlo una vez. No vienen 100 veces y dicen, bueno, pues de esas 100 se van a llevar 75 buenas, 20 regulín y 5 malas. No, no, no puedes. Hay una persona que hace el esfuerzo de salir de su casa, acercarse a un teatro, comprar una localidad, sentarse durante una hora y media y dejar que tú le apagues la luz, le levantes un telón y le cuentes un cuento. Entonces, merece que tú le des la vida. ¿Y qué cuento contáis en este momento? Conversaciones con mamá. ¿Qué es Conversaciones con mamá? Pues es un cuento de la relación entre una madre y un hijo, y del encuentro de dos mundos. El de ese hijo con el de la madre, que es en el que él se ha educado, pero que ha abandonado, por supuesto, por haberse metido en la dinámica de esta sociedad de consumo, que lo tiene absolutamente agarrado, ¿no? Y que hace que él piense que su madre se ha quedado como a años luz, en el sentido de que lo que le hace falta es que ella le solucione las cosas económicas. Y la madre le hace ver que los problemas económicos son solo eso, problemas económicos. Es una frase preciosa que la madre dice, siempre que llueve, escampa. Como diciendo, ¿cómo te vas a poner toda la vida a pensar que lo único que verdaderamente, aquello por lo que tienes que luchar únicamente, sea lo económico? Y es muy bonito, muy bonita la relación entre los dos, porque se enfrentan y descubren cosas el uno del otro que no esperan. Juan, tú también eres el director de esta obra. ¿Por qué escogiste esta obra que querías contar? Porque quería contar el cuento. Es decir, poner en escena una función de teatro no es ni más ni menos que situar el cuento desde tu punto de vista. Es decir, cualquier obra, es decir, Romeo y Julieta es un drama que tiene unas coordenadas claras escritas por Shakespeare. Cuando un director la pone en escena está dando su punto de vista. Eso es lo que es la dirección, la puesta en escena, básicamente. Luego tiene toda una serie de procesos técnicos, de procesos complicados o sencillos, la dirección de actores, la investigación sobre el espacio, la definición de la luz, muchas cosas. Que tienes todo un equipo técnico que además te apoya, te ayuda y te guía por un camino en el que tampoco tienes tú por qué ser el máximo conocedor. Lo que sí que tienes que tener muy claro para dirigir es qué quieres contar. Que es lo que decía María. Es decir, en resumidas cuentas, tú dices, ¿qué cuento quieres contar? Pues érase una vez una madre que vivía sola en una casa y que tenía un hijo que un día se olvidó que vivía allí y se lanzó a toda una vida de apariencias que no le llevaron más que al desastre de su vida cuando se quedó en el paro. Es lo que le está pasando a mucha gente a día de hoy. Llegó a su casa un día a hablar con su madre y a convencerle de que vendiera la casa donde vivía para poder salir del agujero y poder pagar todas sus deudas. Y a partir de esa conversación se dio cuenta, por una serie de avatares que tiene la función, de que el amor es fundamental en la vida, la familia tiene que ser una familia real, no se puede vivir en las apariencias en lo que se tiene que vivir en la verdad y que cuando ya no tenemos a las personas a las que queremos, les echamos de menos. Ese es el cuento. Y a partir de ahí se va construyendo, pues hablas con una escenógrafa que es Ana Garay, que para mí es como, es mi alma, es mi brazo derecho, yo no sabría poner en escena nada sin Ana Garay. Y entonces llegamos a la idea de un contenedor y desarrollar un contenedor como el contenedor de las emociones y tal, y eso se convierte en una cocina. La luz, pues al final tiene una luz irreal, otra real, porque hay dos partes muy claras en la función en donde hay una realidad y una irrealidad. Todo eso al final, durante mucho tiempo y muchas horas sin dormir, llega a que un día, después de ensayar y de hacer ensayos generales, levantes el telón y haya gente, les cuentes el cuento y o les guste o no. Porque eso sí que nosotros no lo sabemos. Muy arriesgado. Es muy arriesgado, porque hasta que no ocurre, a toro pasado, yo te puedo hablar de teatro a toro pasado, te puedo incluso disertar sobre por qué a lo mejor conversaciones con mamá funcionan y es un éxito, pues es facilísimo. Pero si tú esto me lo preguntas el día 4 de abril del año pasado, antes de estrenar, tú lo único que verías es a un tío que está temblando. Oye, ¿y estáis solamente los dos, hora y media, sobre el escenario? Hay tantísimo texto. ¿Esto cómo lo habéis trabajado? Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y machacando, como se suele decir, machacando. Hay una parte de la función que, por ejemplo, a mí me costaba más trabajo, una especie de pequeño monólogo, y entonces yo terminaba de hacerlo, no bien, y Juan decía, otra vez, otra vez. O sea, como en el cole, antes. Exactamente igual. Cuando llegábamos a esa parte, que no voy a decir cuál es, pero cuando llegábamos a esa parte ya María empezaba a zozobrar como un barco. Cuando se acercaba, cuando se acercaba. Y yo, además, me ponía a ver cómo lo hacía y ya me empezaba a morir de risa. Porque decía, hay una cosa, entre María y yo hay mucha química. ¿Por qué? No lo sé, porque no hemos trabajado tanto juntos. Donde estamos trabajando es ahora en conversaciones con mamá, pero nosotros antes hemos hecho dos películas. Encuéntame. También hemos trabajado tres secuencias, en 15 años. Y luego en las dos películas en las que ella ha sido mi madre, pero eran dos relaciones muy episodicas. Donde estamos trabajando es ahora. Pero antes de trabajar, sí que hay una cosa entre ella y yo, y es que si tú nos ves, dices, joder, estos tienen algo que... Yo me creería que son una madre y un hijo. Y es que nos gusta bastante desdramatizar las cosas. Yo a veces soy un poco exagerado, entonces ella se ríe de mí. Ella es a veces un poco... yo me río de ella. Y no pasa nada. Porque si hay algo que los dos tenemos es... Aparte de que nos gusta ser muy rigurosos y tal, pero nos gusta mucho reírnos y pasárnoslo muy bien. No nos gusta sufrir nada. No nos gusta sufrir nada. Es que eso te iba a decir, o sea, que esto se trata de un tema muy serio, pero es una comedia conmovedora. Es una comedia romántica y, desde luego, este era uno de los objetivos. O sea, yo... hay una cosa... Cuando María vino a verme a mí a Barcelona y me dijo por primera vez, me dijo, oye, ¿por qué no trabajamos juntos y tal? Yo estaba haciendo un dramón de Edgar Allan Poe que salía todos los días del teatro cortándome las venas. Y hubo un momento que yo ya después... Llevaba ya una larga temporada de títulos muy tremendos, de personajes muy torturados. Y yo pensaba en ese momento, dije, una comedia. Y lo vi claramente, una comedia, una comedia, una comedia. Y no una comedia intrascendente. No una comedia porque sí, no una comedia de entretener. No, no. Una comedia que al espectador le haga reflexionar, pero que salga al teatro conmovido, emocionado, pero viendo un poquito de luz en la vida, que bastante tenemos como para encima apretar un poquito el dedo un poco más. No, no, no. Es decir, yo nunca en mi vida haría algo intrascendente, por lo menos me parece, porque no me aburro, pues me aburro. Pero dentro de esa trascendencia nosotros tenemos ese sentido del humor. Sí. Igual también te ríes o el público se ríe porque la obra nos pone ante un espejo. Entonces nos reímos de nuestras propias miserias. Porque tengo la sensación de que, por lo menos en un momento, como mínimo en un momento, te ves reflejado en tu propia historia, en esta obra. Hay momentos incluso de humor negro en la función, que a nosotros nos parecía un detalle, ¿no? Para que hubiera el toque azcona, como decíamos nosotros. Lo hicimos muy claramente. Nosotros derivamos ahí en un momento dado la adaptación de Galcerán, nos la llevamos en un momento a un punto un poquito más allá, más allá, que era ese punto que tiene Rafael Azcona o que tiene la gran escuela del humor negro de este país, de la color nid, de Chumi Chumez, Rafael Azcona, Luis García Berlanga, en fin, pero sobre todo Rafael Azcona, que era una persona, además, que tanto María como yo nos ha supuesto mucho en nuestras vidas, porque hemos tenido contacto con él, hemos trabajado con él en cine, hemos trabajado sus guiones, y es una de las personas seguramente más importantes que hemos conocido. Yo os vi el miércoles en la primera función que hicisteis en Bilbao y tuve la sensación de que en un momento os reíais, os estabais riendo, os reís, o sea, os entran ataques de risa también, porque no sé si escucháis al público o, bueno, lo que pase en el patio de butacas. No, 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 hombre, lo que pasa en el patio de butacas, sí que, sobre todo en una comedia así, pues te influye porque se ríen, porque aplauden, porque ocurren cosas que te obligan incluso a llevar un ritmo de acuerdo también a lo que está trabajando el público. Hay momentos en que el público trabaja, cuando el público ríe mucho, es decir, digamos, introduce una nota en la partitura que estás ejecutando. Si ríen hay que esperar, o sea, hay que manejarlo, y además hay que manejarlo con mucho tiento, porque tampoco les puedes dejar el control de la función a ellos, ¿no? Es complicado. Ahora, no, el otro día, pues a lo mejor viste tú algo y tal que te pareció verdad y a lo mejor era parte de la función. Nosotros sí que, verdad, que procuramos trabajar muy de verdad, pero hay que tener mucho cuidado porque ya nos pasó una vez, y no me acuerdo por qué, pero nos pasó una vez que nos empezamos a reír, sí, por lo del retrato, por lo de ña, 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 que te diríamos, habíamos estado discutiendo sobre una frase y tal, y pues estuvimos trabajando y lo hicimos en la función, nos salió bien y como nos salió muy bien, muy bien, nos reímos y empezamos jajajaja. Y hubo un momento... Sí, no, porque incluso... Bueno, sí, sí, nos pasó una vez que casi nos tenemos que ir de escena, que hay un momento que... Es que me sale mal, bueno, te lo voy a contar, pero es que es una faena de estripar cosas de la función. Pero hay un momento en el que mi madre, en un momento ya que se pelea conmigo, me dice a tu suegra, le haría falta una buena tranca, pero más grande que la tuya, y se te escapó y dijiste, ¡una buena polla! Y ella se dio cuenta de lo que había dicho, le entró un ataque y le entró un ataque de risa, yo entré también en un ataque de risa y no podíamos seguir hablando. No podíamos seguir, no podíamos seguir. Pero no podíamos seguir hablando y... No podíamos seguir. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Fíjate tú. ¿Qué hay que hacer, sí? Morderte la lengua. Tal cual, ¿eh? Pero mordértela de verdad. No de verdad, es decir, hay un momento en el que si tú haces... Entonces ya entras y dices, el puro dolor te baja de la risa y entonces dices, bueno, el mordisco de la lengua te da para un poco, te da para tres o cuatro líneas más. Ya si no lo controlas... Pero hay veces que, a mí me ha pasado, sí, que hay veces que... Pero ahí no podíamos... En ese momento no pudimos seguir. No, no, en ese momento yo además... Recuerdo no haber podido... Sobre todo que es que luego dices, a ver, ¿dónde estábamos? Porque te despistas incluso. No, eso ya lo tiene asumido. No creas, no creas, porque la verdad que sí, también es tanto el trabajo, lo que decía María, es tanto el trabajo de los ensayos, es tan, tan preciso que al final el control que tienes de la función hace que, mira, casi nunca pasa nada. Es decir, siempre hay maneras de salir de un atolladero en el que te puedas meter. Eso es un poco... También es verdad que para que eso pueda ocurrir tienes que ser... Tenemos que ser enormemente rigurosos. O sea, nosotros tenemos la suerte y la desgracia, los dos, de tener al director en la función. Eso es verdad, pero es una suerte y una desgracia, porque cuando los directores normalmente estrenan la función y de vez en cuando aparecen, pero muy de vez en cuando, y dan cuatro notas y tal, más o menos, porque se tienen que hacer ver y también tienen que dar un poco, porque las funciones además se deterioran muchísimo. Cuando no está el director, se deterioran y se convierten fundamentalmente en el ámbito del actor. Y el ámbito del actor es un ámbito en el que al final entran los tics y muchas cosas porque lo notas, porque te gustas, por muchas cosas. Entonces tiene que haber un director. Por comodidad, por que coger el tonillo... Claro, y aquí en esta función tenemos la desgracia de que el pesado del director está todos los días diciendo esto así, esto así... Pero tú querías trabajar con este director, justamente, Porque tiene muy mal gusto para los directores. No, no, por el rigor. Es que a mí lo que me parecía fundamental para hacer una función, y me parece para hacer una función de teatro, cualquiera que sea, es tomarlo con muchísimo rigor. Es decir, no, nunca... Es que yo he trabajado demasiado con directores distintos, ¿no? Pero hay algunos que realmente no me han corregido. Y entonces yo he pensado, no, esto no es lo máximo que se puede hacer aquí. Bueno, pero siempre hay que corregir, María. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Es más, hay que corregir incluso después de las 300 representaciones. Porque si realmente quieres hacer algo muy, 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 muy bien, en cualquier momento se te puede escapar. Vosotros, cuando cae el telón, ¿qué hacéis? Pues lo primero de todo, o muy bien, o vaya un truño. Es decir, yo siempre... Hay una frase que define lo que hemos hecho. Muchas veces, o sea, nada más tirar el telón. Por ejemplo, ayer, ayer hacía un calor en Bilbao espantoso. Pero espantoso. Sobre todo en el teatro. Un calor en Bilbao. Pero en el teatro hacía un calor espantoso. Y en el escenario con la luz, yo creo que ayer trabajamos entre 40 y 40 y tantos grados, que eso es durante una hora y media, pues es la verdad, es algo realmente inhumano. Pero cuando terminó la función de ayer, o sea, cuando ya estábamos saludando, yo miro a María y me dice, estoy a punto de desmayarme. Y a mí me entró un ataque de risa increíble, porque digo, ya está, lo que me faltaba encima es que ahora se me desmaye, porque además, si se desmaya ahí María Galeana, no te creas que la gente iba a decir, no, no, la gente seguiría aplaudiendo, porque creerían que es de la función. Sí. Claro, lo peor que le puede pasar a un actor en un escenario es morirse. Lo peor, porque nadie se entera, todo el mundo, ja, 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 oh, qué bien, qué bonito, hasta que diga, venga, qué verdad, qué verdad, ja, 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 qué verdad, que si hay un médico, un médico, ja, ja, no, no, podrías incluso morir. Pero sí, lo normal es cuando termina el telón, hacemos, entre los dos, hacemos una valoración, qué buena, la mejor, oh, qué horror. Y hay veces, sin exagerar, hay veces que decimos, bueno, bien, lo que pasa, y inmediatamente Juan, que está pendiente de todo, ve, sí, pero esta luz no ha funcionado, sí, pero no sé qué, o sea, vemos, hacemos una valoración. Sí, sin torturarnos, pero es que... sin torturarnos. pero mira, pero Vanessa, pero es que si no... Es que no es fácil, es igual. Es que si no, la 300 funciona, es decir, si no lo trabajáramos así, entonces los espectadores que vengan hoy a la 301 verían algo deteriorado. Y yo te aseguro que hoy ven una mejor, mejor que ayer, mejor que ayer, y poco a poco esas 300 van mejorando, no es porque sí buscar el concepto de lo mejor, no, se trata de ponernos nosotros a prueba y tener una necesidad de perfeccionar el trabajo, porque eso es lo que nos hace que durante una hora y media tengamos en cuenta que el espectador merece todo nuestro trabajo, lo mejor de nosotros mismos, no es más que eso. Oye, Juan, hay momentos en los que lloras en esta obra, ¿cómo se llora? Porque parece tan real. Tú lloras de verdad. Es que llora de verdad. Tú no sé si estás cerca, pero yo le veo los lágrimos. Sí, sí, sí. A mí lo que más gracia me hace es cuando se me vuelve con los ojos completamente rojos y dice, estuvo muy cariñosa conmigo, también te lo digo, estuvo muy cariñosa conmigo, también te lo digo. Y yo digo, jopi, qué llorera. Son cosas, uno piensa en cosas, en ese momento tienes siempre puntos donde recurrir, que unos son muy privados, que te llevan seguramente, uno sabe, al final, después de muchos años ya de trabajar en esto, uno sabe que hay determinados grifos emocionales dentro de ti, que solamente tienes que tocarlos, solamente tienes que tocarlos en determinados momentos, no debes de utilizarlos en exceso, porque a veces si no cogen holgura y no hay manera de cerrarlos, pero son grifos que si tú sabes que si lo abres y lo cierras en un momento dado están llenos de un tanque emocional que tanto para la emoción positiva como para la emoción negativa están ahí para jugar con ellos. Claro, vas tirando de tu propia vida, Y luego cuando no funcionan esos tanques y tal y yo tengo que llorar y tal, yo siempre pienso en que en la Atleti acabamos perdiendo la Copa de Europa, por ejemplo, y entonces me pongo a llorar. Anda, anda, anda. De verdad, además, de verdad. No, hablando de eso, de cómo acabas tirando de tu propia experiencia, pues para llorar o para reír, querría destacar una frase, además es que estaba en el teatro y dije, esto lo tengo que apuntar, lo tengo que apuntar para la entrevista porque me encantó, y es lo jodido es que ser viejo es una ventaja que llega demasiado tarde. Sí. Eso es verdad, eso es que es una gran verdad. La única manera de aprovecharla es no guardársela dentro y compartirla. Termina la frase. Sí. Es verdad. Lo de compartir, sí se puede, porque ahora a la gente joven en general le cuesta mucho trabajo compartir experiencias con los viejos. Con los viejos y con ellos mismos. Sí, pero han perdido, como hay una especie de aislamiento por la cuestión de lo digital y eso, la red. Han perdido, y la red social famosa, yo creo que están perdiendo la necesidad de que los viejos les transmitan experiencias. Bueno, tú en la propia obra ya hablas de tus nietos que no te conocen casi. El otro día en un bar había un cartel y me pareció muy curioso. Había un cartel en un bar que ponía no tenemos wifi, así que hagan el favor de emborracharse y hablen con el que tengan al lado. Curioso, ¿eh? Hay que poner, hay que llegar, ya estamos llegando a poner estos carteles. Pero fíjate, me encanta, me encanta. Me encantó, me dijo, no hay wifi. Hagan el favor de emborracharse y hablen con la persona que tengan al lado. Joder, claro, es que a veces... Pero es que hay reuniones de tres personas que se supone son amigos y cada uno está... Cada uno está mandándose mensajes, es decir, que todo eso yo creo que es, bueno, es un poco la mutación más horrible de este mundo tecnológico en el que vivimos, que por otro lado también está muy bien. Es decir, pero sí que es verdad que lo que no podemos perder un poco es la posibilidad de encontrar o conocer personas físicamente, intercambiar con ellos y arriesgar, porque el problema que tienen las redes es que es muy fácil, es muy seguro. Al final decirle a alguien por la red es muy fácil decirle a alguien que la quieres, pero a la cara eso es un compromiso y claro, si no nos comprometemos pues entonces mal vamos. Y eso también es parte de la función. Por cierto, con esta experiencia que habéis adquirido ya con los años, ¿cambiaríais algo de vuestra vida? Es muy difícil, es muy difícil. Si tuvierais... En mi caso, como ya estoy al final de la vida, no creo yo, en principio no creo yo que cambiara yo mi trayectoria, la que yo he llevado hasta aquí. Bueno, de hecho tú has sido actriz ya una vez jubilada de tu profesión de profesora. Sí, no creo. Y Juan, todo lo contrario, bueno, Juan lo mismo, quiero decir, él siempre quiso ser actor de pequeño y de adolescente y yo creo que tampoco lo cambiaría. para nada. No, no, para nada, yo qué sé, yo seguramente cambiaría muchas cosas, muchas cosas puntuales que he hecho, muchas cosas, seguramente, yo seguramente, si yo pudiera retroceder en el tiempo y no hacer cosas que hayan podido suponer algún tipo de daño a personas de alrededor, seguramente lo haría, pero también hay que hacerlo para darte cuenta de que no tendrías que haberlo hecho, ¿no? Es decir, seguramente, en algunas situaciones seguramente a lo mejor retrocedería, pero no, no especialmente, es decir, yo me encuentro muy bien con la vida que he vivido, sí que yo llevo tres años sin fumar, yo empecé a fumar a los catorce años, yo creo que eso fue un grave error, yo si yo pudiera echar la vista atrás seguramente hubiera pedido no fumar, no haber fumado en toda mi vida, la verdad, y luego hubiera... No hubiera sentido esa necesidad de sentirme, hacerme el mayor... El don de lenguas, el don de lenguas, eso sí, o sea, hubiera estudiado idiomas por un tubo y luego hubiera pedido que me estirparan el chip de la propiedad, que yo creo que eso es una de las cosas que destroza absolutamente al ser humano, la conciencia de que algo es tuyo. Y María, tú no hubieras sido actriz antes, porque, bueno, vamos a empezar a repasar ya los cuestionarios personales en los que tú de pequeña ya querías ser artista. Bueno, yo quería ser artista porque yo era una niña muy, digamos, graciosa, por llamarlo de alguna manera, en el colegio, y entonces yo lo que quería era que los demás me aplaudieran, y yo cantaba, y hacía teatriz, y cosas de esas, pero de una manera bastante inconsciente respecto a lo que realmente es ser actriz. O sea, lo que significa en un momento determinado de tu vida con 17, 18 años decidirte, en ese momento yo ya había olvidado todas esas cosas que yo había hecho de pequeña. Ya no pensaba yo en absoluto en ser actriz, nunca. Pero esto siempre vuelve, ¿no?, esta necesidad, parece, porque si a los 65, no sé cuándo, no es tanto una necesidad como una gozada, que es lo que se pasa muy bien. Yo lo he echado menos, fundamentalmente, en algún momento, como un trabajo que me gustaba mucho, que yo sabía que me iba a gustar mucho. Eso es fundamental. Más que el hecho de ser conocida o de tener fama o de que te aplaudan, yo no voy por ahí, yo voy por pasarlo bien yo, que lo paso muy bien, desde luego. Pasarlo bien y es como una forma de descubrirte a ti mismo. Es que me gusta mi trabajo, que hacer un trabajo que me guste, siempre he hecho trabajos que me han gustado y eso es un privilegio. Pero vamos, yo de todas maneras no me debía haber permitido engordar los 30 kilos, ¿no?, que engordé desde que era joven. Yo estoy muy bien. Mientras estés a gusto... Yo te veo muy bien, yo te veo muy joven. En el último tramo de la vida, dices... Te diré, ya estoy en el descuento. Ya, ya, ya te digo el descuento, no vas a enterrar a todos. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Hombre, por Dios. En cualquier caso, la verdad es que coincidís bastantes en los cuestionarios personales porque, bueno, tú también querías ser actor de pequeño y ahora los miedos, pues perder las facultades mentales, ¿no?, la enfermedad que me haga depender de otras personas. Yo eso sí le tengo un miedo espantoso porque cuando yo era jovencino, o sea, un poco más jovencita, yo recuerdo perfectamente que contaban que la famosa Hilda, la Rita Hayward, se había muerto, o tenía Alzheimer, estaba recluida en un hotel en París o no sé dónde y la cuidaba a su hija y todo el mundo, ¡qué cosa más rara lo que tiene esta mujer! Y ahora resulta que está a la orden del día, cada día sale más. Y yo, por Dios, yo tengo un miedo espantoso, espantoso. me parece una cosa horrible, es lo peor. Bueno, y la mejor medicina, ¿no?, ante este miedo es seguir trabajando, ¿no?, parece, porque los actores poco se jubilan, ¿no?, que... No, los actores, los actores no nos jubilamos, los actores a veces nos jubila el público, que es una faena, pero ocurre, a veces, esperemos que no, y otra, te mueres, te mueres, pero no puedes jubilarte porque siempre hay personajes de 80, de 90 años que interpretar, incluso, hay personajes, hay personajes en que necesitas una edad y una madurez especial para poder interpretarlos. No hay verdad. O sea, que es que, pero no incluso porque sean personajes mayores, sino porque son personajes que yo creo, yo el otro día estaba viendo trabajar, estuvimos viendo trabajar a Nuria Espert en La violación de Lucrecia, un montaje estupendo, un texto de William Shakespeare adaptado y dirigido por Miguel del Arco, una maravilla. Nuria con sus años y tal, pero estaba interpretando una actriz que interpreta a un personaje. Y yo veía todo aquello y digo, no me importaría que me interpretara ahora mismo Julieta de Shakespeare, no me importaría que Nuria me interpretara a la niña Julieta que espera en el balcón la subida de Romeo, no me importaría porque me lo creería. Porque hay veces que los actores y las actrices cuando llegan a determinada edad tienen una credibilidad tan grande, tan grande, tan grande, tienen un mapa en la cara y tienen un alma tan poderosa que vernos trabajar en el escenario es algo inaudito. Es verdad, es verdad. Claro, la experiencia. Es que a mí lo de Julieta me ha recordado una pequeña, era una intervención, o sea, cada uno, no me acuerdo en qué momento, cuenta, cuenta. No, que no me acuerdo en qué momento, o sea, con ocasión de que cada uno interpretaba un pasaje de una cosa que no le correspondía en absoluto. Y Berta Riaza hizo de Julieta y nos lo creímos. Hombre, claro. Bueno, y nos vas a contar ahí en breves segundos por qué así habéis escogido este tema El hombre que yo amo de George Gershwin para cerrar este programa. Bueno, lo he escogido yo porque Juan es mucho más moderno. Yo lo he escogido porque es una canción que pusimos de fondo de una función de teatro en que nos conocimos mi marido y yo, que hacíamos teatro juntos en la universidad. Era una canción, era una función de Claudel, de Paul Claudel, que se llamaba Partición de Mediodía y ahí fue donde nos enamoramos. Y como poníamos esa función, esa canción de fondo, pues para nosotros ha sido nuestra canción siempre. Pues nada, cerramos este programa con esta canción de George Gershwin tan emotiva y tan especial para ti, María. María, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos contado tantas cosas de vuestra vida, de la obra en la que estáis trabajando ahora, conversaciones con mamá en el Teatro Arriaga. Hasta el próximo domingo. Gracias. Muchísimas gracias. Y que sigáis haciendo estos papeles que tanto nos creemos. Gracias. Abur, hasta el lunes, buen fin de semana. Maybe I shall meet him Sunday Maybe Monday Maybe not Still I'm sure to meet him